De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Les hemos ido tomando un poquito más el gustito a la palabra de Dios Sí, y todos los días por ahí hay que me dicen que partieron así leyendo un pedacito Y que en este minuto están y se dan el tiempo De repente dice, vamos a leer el Espíritu Santo, ayúdame, ilumírenme Y dice que le están tomando una cosita que antes no la tenían Así que gracias Señor Y eso es así, ¿ya? Hazlo, aunque no quieras en un momento dado Señor, no quiero, pero me han dicho que vale la pena Bueno, conversa, sé franca, el Señor sabe Y feliz que tú le estés diciendo eso Feliz que tú tengas esa confianza de ese diálogo con Él Para que Él te pueda también ayudar Y ahí está en nuestro silencio En esos silencios que tenemos que tener ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda hablar ¿Por qué hoy día la gente anda, llega a los famosos audífonos Y llega a la casa, prende la tele, prende esto, qué sé yo Quiero bulla, quiero bulla Necesito, aunque no esté ahí escuchando ¿Por qué? Porque tienen, ah, un sustito De que en el silencio puedan empezar a reencontrarse Y en el camino que está no es el mejor Entonces mejor ahí lo odian No, hermanitos queridos Preferirle que nos sentemos una vez ahí Y ya fuerte, Señor, reconozco Y me duele que llore, que grite Pero me viene la paz y puedo cambiar Así que veamos hoy día Ya estamos avanzando en nuestra cartita Que nos está mandando nuestro querido Pablo Y hoy día nos toca Colosenses 3, 17 Y vamos terminando el punto Donde el subtítulo era Hombres nuevos en Cristo ¿Se acuerda? Y ahora ya en el último veamos qué nos dice Con todo lo que nos ha ayudado Y nos comenta Y el Espíritu Santo nos va a iluminar Para captar mejor esta palabra Y todo cuanto hagan o digan Háganlo en el nombre de Jesús el Señor Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Palabra del Señor Palabra de luz, palabra que me guía Y todo cuanto hagan o digan Háganlo en el nombre de Jesús Así como nuestro querido Santo Alberto Hurtado ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? Y ahí estamos aquí Todo lo que hago diga en el nombre del Señor En tu nombre Señor voy Ayúdame Señor Vamos juntito Este es el camino que tú quieres Ayúdame porque es difícil Pero yo sé que contigo los voy a lograr Y dice Y dando gracias a Dios Por el Señor Gracias al Padre amado Que nos amó con misericordia Porque estábamos tan perdidos Y envió a su Hijo Vino el mismo Bajó Para que tú y yo hoy día Pudiéramos vivir Feliz, contenta Porque sé que esto negativo va a pasar Sé que esta enfermedad va a pasar Sé que esta catástrofe va a pasar Porque Jesús no venció Venció la muerte, venció el mal Entonces tengo que ser agradecido Si no quizás dónde estaría Si no fuera por Él Que vino y me dejó este camino Y vino a decirme No tengas miedo Yo estoy contigo Ven, sígueme Toma tu cruz De cada día Pero no tengas miedo Porque mi yugo es suave Es ligero Yo te ayudo Pero porque es pesado Hermanos queridos ¿Por qué? Porque yo soberbio Yo quiero hacer yo las cosas A mi pinta Y yo puedo Pues si para eso yo sé Para eso yo tengo Que se va a meter el Señor En estas leceras Pero el Señor Nada es lecera Todo es Tuyo y mío Importante para Él Así que Digámosle Señor, ayúdame A que yo lo que diga Y lo que haga Sea en nombre tuyo A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria Santo cordero Santo cordero De Dios Santo cordero Santo cordero Santo cordero De Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito Nombre sea el honor Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios A su bendito A su bendito nombre Santo cordero Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios Santo cordero Santo cordero A su bendito Bendito nombre sea la gloria A su bendito A su bendito nombre sea la gloria A su bendito 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 Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios